Estas son las joyas de colección del Salón de la Fama, piezas que pertenecieron a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano. Esta es una joya de colección del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, el reconocimiento entregado a Pedro Treto Cisneros de parte del licenciado Ernesto Cedillo Ponce de León, entonces presidente de la República Mexicana, en agosto de 1998. Treto Cisneros nació el 1 de agosto de 1939 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y falleció el 28 de febrero del 2013 en Monterrey, Nuevo León. Siempre fue un enamorado del rey de los deportes. En su juventud fue un destacado jugador del béisbol amateur, antes de entrar de lleno al profesionalismo como narrador en la esfera de los medios informativos. Después de hacer una gran carrera como gerente de equipos como los sultanes de Monterrey y los haraperos de Saltillo, fue promovido a presidente de la Liga Mexicana de Béisbol en 1982. Pedro Treto Cisneros ingresó al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en 1999.